Música 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 Ya vamos llegando La gran devoción Ya vamos Llegando con Gran devoción Para saludarte Señor Del perdón Para saludarte Señor del perdón Música 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 Ya vamos Llegando Ya vimos la luz Ya vamos Llegando Ya vimos la luz Ya vimos el templo Del luz De Jesús Ya vimos el templo Del luz De Jesús Por toda esta calle Vamos preguntando Por toda esta calle Vamos preguntando Que no hay razón Que no hay razón Ya crece Sanctuario Que no hay razón Ya crece Sanctuario Por toda esta calle Vamos Que no hay razón Que no hay razón Ya crece Sanctuario Que no hay razón Ya crece Sanctuario Llegando Que no hay helpless De Jesús Al rey De los cielos Esos Que no hay razón Que no hay razón Que no hay razón De Jesús Andrés de los cielos, que le estamos bien, Andrés de los cielos. Ya estamos aquí con gran emoción, ya estamos aquí con gran emoción. Andrés de los cielos, que le estamos bien, Andrés de los cielos, que le estamos bien, Andrés de los cielos. Andrés de los cielos, que le estamos bien, Andrés de los cielos. Andrés de los cielos, que le estamos bien, 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 Andrés de los cielos. 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 ¡Cantos grandes unión! ¡Cantos grandes unión! ¡No tienes desventes, señores de dos! ¡No tienes desventes, señores de dos! ¡Señores 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 de dos!